¿Cómo le va, César? Buen día. Bueno, Unidad Fiscal Nº 8 Varadero, con muchísimas causas, las que están y las que se vienen agregando día a día, de esto creo que ya lo hablamos en alguna oportunidad, pero ¿existió un caso de abuso sexual en la encina, doctor? Sí, existió un caso denunciado el sábado, viernes, viernes, si no sé qué, viernes, que en el marco de una cuestión intrafamiliar, un abuelo intentó abusarse sexualmente de su nieta y que no llegó a su cometido porque la persona tiene una actividad comercial, justo llegó un cliente de esta persona, no vamos a dar más datos, ustedes saben que en el SINA, si bien lo deben saber todo, pero no podemos dar con la individualización de la chica, digamos. Llegó un cliente y esa situación permitió a la chica escapar, salir corriendo y avisar a los padres que hicieron la denuncia, la madre en realidad que hizo la denuncia. Nada, pedimos la detención de la persona, el juez entendió que no había mérito para ordenarla y vamos a continuar con la causa, un abuso grave, por el vínculo y por lo que podía haber pasado y no terminó pasando de casualidad. ¡Qué bárbaro! Un abuelo con la suñita. ¿Abuelo materno, paterno? No, no le voy a dar más datos porque si no ya le digo, ya demasiado datos hemos dado de que se trata del SINA, un comerciante, si no todo el mundo va a saber quién es la nena. El segundo tema, doctor, que nos causó una enorme conmoción, o que causó una enorme conmoción en la ciudad cuando nos enteramos del feto encontrado en el patio de una vivienda, después, con el transcurrir de las horas y los minutos, nos enteramos que era una bebita de cerca de siete meses de gestación y que aparentemente la habrían golpeado en la cabeza. ¿Es así? Es así, es el hecho más grave que tuvimos en el curso del turno. Le diría que en el curso de la historia de Varadero, acá en cuanto a Fiscalía, pues se trata de un homicidio agravado de un bebé. Esto, no hay duda, hablé con el médico personalmente. Yo el lunes, el viernes, me estuvieron llamando a todos lados, inclusive de su radio también, y no atendía a nadie porque quería tener un panorama cierto, digamos, del que estábamos hablando, hasta que no hablara con el médico, no quería hacer ninguna declaración. Y el médico a última hora nos confirmó que, después de analizar mucho las cuestiones, llegó a la conclusión de que es un bebé nacido en término, no es un feto, no es un bebé prematuro tampoco, es un bebé de nueve meses, una nena de nueve meses que nació y que inmediatamente de nacida le aplicaron un golpe en la cabeza con un palo o la dieron contra un elemento contundente, eso no lo puede determinar. Él sabe que tiene una impronta de golpe en la cabeza a la altura de la frente, que le produjo inmediatamente la muerte y que luego de eso y en la secuencia, digamos, de la mecánica del hecho, fue descartada en el lugar donde todo el mundo sabe que la encontramos, allá en la calle Anastasi, al fondo, donde se termina la ciudad y entendemos que también, por conjetura y por análisis del lugar y todas las cuestiones, entendemos que por el estado del camino hubieran querido tirar la maja dentro del campo y no pudieron porque estaban barrados, así que la tiraron en la última calle entoscada que había, que era esa. Y, bueno, se produjo el recupero a través de los propios vecinos que encontraron en el cuerpo. Por el amor de Dios, Dios mío. Es una situación brutal desde el análisis que quiera y también, como me planteaba recién su productor el tema de la nota, yo le dije que sí, porque también quiero que la comunidad de alguna manera lo vea de esta manera, lo vea como una atrocidad y que si alguien sabe de alguna persona que haya estado embarazada, una chica que haya estado embarazada y que no tenga su bebé ahora y no siga más embarazada, nos dé aviso, aunque sea anónimamente, porque, digamos, queremos llegar a la madre, primera cuestión para poder ver si es la autora, no es la autora, si es el padre, si es algún familiar, pero la única manera de llegar a esto es dar con la madre. Estamos trabajando intensamente con el hospital, agradezco la colaboración del intendente también porque nos permitió esto, tener las bases de datos de la gente que estaba embarazada y esperando el parto, traer una gestión muy rápida, el mismo viernes tuvimos todo listado y estamos trabajando con todas las que estaban esperando familia que hayan tenido algún tipo de análisis o de control, digamos, del embarazo en el curso del hospital. También trabajamos con médicos particulares y con la pícnica también, pero también está la posibilidad de que haya sido una persona que no haya tenido ningún tipo de control, como en los lugares marginales suele pasar esto, que no tiene ningún tipo de control y entonces pasa su planta. Por eso apelo también a la comunidad para que... Sí, o sea, la ha tenido normalmente, digamos, en una... No, no, bueno, también... La han asistido a alguna vivienda y tuvo familia y decidió matarla. Exactamente. Qué barco. Pero el que sepa y no lo esté diciendo, además de que vamos a responsabilizar a quien la haya matado el bebé por el homicidio, los vamos a ser responsables por el encubrimiento de lo que están callando. Entonces, sería importante que todo el mundo que sepa o haya colaborado con el parto o que sepa de alguna vecina que lo avise. Porque es la mejor manera de no tener problema. Y aquel que sepa y que después lleguemos... Si llegamos a la autoría de la madre y llegamos a ver mensajes cruzados, llegamos a ver algún tipo de cuestión que nos implica que alguien sabía de esto y no lo denunció, lo vamos a imputar de encubrimiento y una situación en este caso muy grave por el delito que se encubrió. Qué barco. Nada, apelo... Agradezco su... De nueve meses, de ocho meses, ocho meses y medio, ¿de cuánto le dijo el médico? Nacida en término y asesinada inmediatamente después del parto. Y el parto se produjo veinticuatro o cuarenta y ocho horas antes del hallazgo. De la autopsia, en realidad, que la autopsia se hizo a la mañana siguiente. Así que la mañana de la autopsia se hizo el viernes a la mañana y el hallazgo se produjo el viernes a la madrugada, el jueves a la noche. Así que un parto nace entre el miércoles y el jueves, más o menos. Qué cosa de locos. El otro día hablábamos de lo que significa sacar una perrita a una perra, ¿no? una cría a cualquier animal con la defensa que lo hacen, ¿no? Bueno. Que sea bajismo, hemos perdido todo. Pero aparte, aparte, digamos, supóngase que la madre que tuvo el bebés no lo podía tener, no tenía los recursos, no tenía... Lo dejan en la puerta del hospital, lo dejan... De los mil formas, obviamente. En el hogar del niño, ¿quién le va a decir algo? Sí, a ver... Pero la verdad, todos estábamos muy enojados por lo que pasó, porque a ver, cuando uno... Al principio se hablaba de que era un feto, digamos, nosotros no tenemos el análisis posible, eso lo determina el médico. Pero uno puede pensar en una pérdida, un bebé que se perdió espontáneamente y que tiraron en el cuerpo que no es lo que corresponde, porque, digamos, lo que corresponde es hacerse ver por el médico, pero supóngase que hasta ese punto uno podía darle curso a una tesis más humana. Esto que pasó de nacer el bebé vivo y matarlo con un palazo en la cabeza es realmente... No tiene ningún tipo de calificativo y espero que, si hay mujeres escuchando esto, que son las que más les llega a esta cuestión por una cuestión también de haber vivido ellas también los embarazos y la crianza de los bebés, nos avisen quién puede haber sido la que hizo esta barbaridad, porque la verdad que lo que se merece es estar preso. Sí, creo que es un compromiso que debemos tener todos en esta sociedad y debemos saber, debemos conocer y debemos publicar quién fue el autor a material de este hecho. Sin duda. Es más, César, permítame, no necesito que vengan a decirme con nombre y apellido para no quedar como dicen los chicos de la tora. De la tora, sí. De la tora. Que me lo digan anónimamente, o a mí, o a la comisaría de la mujer, o a la comisaría, a donde sea, a donde sea, que nos hagan llegar a saber quién puede haber sido la madre, porque esto no puede quedar así, no puede quedar que alguien mata a su propio hijo, su bebé, y lo tira como un perro. Por Dios. Ni siquiera como un perro, en una bolsa de basura, en el campo, una cosa, no, la verdad, no merece ningún tipo de calificación, porque la verdad que no estamos hablando, yo le iba a decir que es una cuestión de animales, los animales que usted dijo no hacen esto. No, por favor, por favor. Doctor, y el último tema, hace minutos, una señora, Nadia, que anunció a la policía que le fuera robada en varias oportunidades, lo puso con nombre y apellido, fulano y mengano, los autores materiales, y la señora, con mucha bronca, propone una marcha hoy en la 6 de la tarde frente a la municipalidad, porque se siente que nadie le ha dado respuesta. Que el individuo que ella denunció sigue en libertad, ella estuvo como 5 o 6 horas declarando, y no es justicia, y quiere hacer justicia convocando que la gente la acompañe frente al municipio. En la comisaría dice que le contestaron a un oficial que usted es el responsable de que esté en libertad, o obviamente le dice, le di la explicación que el fiscal no tiene posibilidad de meter preso a nadie, simplemente es el fiscal el que acusa ante el magistrado y es el magistrado quien ordena o no la detención o liberación de un individuo. Sin duda es así, tal cual, y más, nosotros, cuando hay un pedido de la policía, y esto se lo puede preguntar a Fioravanti, a quien quiera, cuando hay un pedido de la policía, tanto sea de allanamiento o detención, lo hacemos inmediatamente, no es que nosotros filtramos algo para decir, no, este pobrecito, al contrario, nosotros les pedimos que nos traigan pedidos de allanamiento y detención en forma urgente. Hay delitos, y esto la gente podrá estar de acuerdo o podrá no estar de acuerdo, de hecho creo que no están de acuerdo, pero hay delitos que no tienen previsto la pena de prisión preventiva hasta llegar al proceso, porque eventualmente al final del proceso no está prevista la pena de cumplimiento efectivo, entonces tú no puedes dejar preso a alguien por la duda antes para que al final de la condena no sea de efectivo cumplimiento, entonces eso la gente no lo entiende, la gente que por ahí comete hurtos tiene esta situación o robos en grado de tentativa, tiene esta situación si no tienen antecedentes y o se trata de un hurto, por ejemplo, la pena al final del proceso no va a ser de cumplimiento efectivo, con qué lógica el juez lo va a tener preso antes por las dudas, para que al final digan que no era de cumplimiento efectivo, entonces la gente se cansa de este tipo de cuestiones, a ver si marchan y plantean justicia, ojalá eso repercuta en una modificación legislativa que permita tener otro parámetro para poder trabajar sobre todo con los delincuentes habituales, yo cuando llegué a Caballero dije que íbamos a trabajar sobre los delincuentes habituales y sobre las cuestiones de gravedad, un montón de delincuentes habituales están presos, no hemos tenido los robos calificados que hemos tenido acá en Varadero, la gran mayoría son cometidos por gente que viene de afuera, de San Pedro, de Tala, autóctonos de acá, de Varadero, piense usted, fíjese quiénes son los últimos hechos cometidos. Pero a ver, estos tipos tienen diez denuncias, ya fueron tantas veces a Nicolás, ya ustedes los tienen, miren, en la memoria, me imagino que tienen la memoria. Hay gente que sí, hay gente que sí, bueno, por ejemplo, a ver, hay uno que es hermano de uno que te cortaba el pasto en la municipalidad, no le voy a dar más datos porque todo el mundo sabe quién se trata, al cual nosotros le pedimos la detención y el juez lo escarceló y bueno, a ver, hay que respetar la decisión del juez en ese sentido, podremos estar de acuerdo o no en la decisión de escarcelarlo, pero después de eso cometió cinco hechos más y las cinco veces pedimos la detención otra vez y nos dijeron que no. Ahora, esta mujer, por ejemplo, yo no sé de quién se trata, no la escuché a la mujer, no sé de quién se trata el autor, pero no, de quién se trata el autor. Nadia Meglio. De arranque no me suena ninguna denuncia con algún pedido de la policía. Hace un rato aquí en el micrófono de la radio. La invito a que venga a la fiscalía. Todo usted de incompetente y todo se escucha. Ah, bueno. Está muy nerviosa también por algunos otros hechos que le ocurrieron y obviamente a veces la comprendemos este autor desde el punto de vista que es cierto, nadie le da respuesta. A ver, yo no tengo, si yo tuviera en mis manos la posibilidad no se no a la señora Nadia sino a cualquiera, digamos, de darle la solución. Yo vivo acá también en Varadero, yo no vivo ni con custodia ni yo voy a hacer un mercado igual que la gente y ando por la calle. O sea, la cuestión es que por ahí la gente piensa no, están del lado de los delincuentes. a ver, ojalá pudiera tener todo guardado tendría muchísimo menos trabajo. Usted recibió una denuncia con nombre y apellido donde ella denunció creo que fue el jueves o el viernes. El viernes estuvo acá la mañana en la radio la señora. Denunció con nombre y apellido a quienes le robaron. Si hubiera sido así hubiéramos tenido un pedido de allanamiento por parte de la policía. La verdad que tendría que... Por eso le digo a la señora si quiere venir a ver la causa suya acá a la fiscalía y vemos qué escribió el personal policial y qué hicimos nosotros lo podemos chequear. A mí, ¿sabe qué? Lo que no me gusta es el chumerío. No me gusta esta cuestión de que el lugar de ámbito de la queja sea la radio. Pues primero venga a hablar conmigo y si la explicación que yo le doy no le convence tiene todo el derecho de ir a hablar con quien sea. Pero, a ver, el insulto o la cuestión del desprestigio gratuito porque no le gustó algo yo haga lo que quiera. Yo no tengo problema. A ver, doctor, doctor, a veces la gente no tiene conocimiento. Creen que el fiscal es el que ordena la detención. Creen que el fiscal... Creen que la gente... Mucha gente cree porque no tiene conocimiento. Creen que el fiscal es el que ordena el allanamiento o no lo ordena el allanamiento. Nada de eso es facultad de la fiscalía. Exactamente. Entonces le explique que el fiscal es la parte acusatoria que es precisamente quien tramita ante el juez competente es a quien le está pidiendo el allanamiento, la detención. De ahí en adelante el juez es el que resuelve la cuestión. ¿Se entiende? Por eso le digo. Por eso tiene todo el derecho a manifestarse y no estar de acuerdo con lo que pasa. Lo que pasa es que lamentablemente nos ocurre algo acá y nos agarramos con el que atiende acá. Y bueno, la tarea fiscal es bastante bromada en Varadero. Es la figura visible y es la que muchas veces nos lleva a concursar para ir a otro lado justamente porque el desgaste que uno tiene... Se llama la atención esto por eso le pregunto. La señora me muestra... Nadia Melio se llama. Nadia Melio se llama. Sí, por favor. Me acasan la copia que está ahí de la denuncia. No, le digo porque estoy viendo el sumario y nos dieron una... Pedimos un allanamiento en relación a la señora contra una persona que ella identificó. Pedimos el allanamiento y el juez lo dio. Así que la verdad que no entiendo... A ver, hay un pedido nuestro del 10 del 5. Estoy viendo el sistema. Mientras hablábamos yo buscaba en el sistema y el 10 del 5 nosotros pedimos un allanamiento al juez de garantía contra una persona. No le voy a dar el nombre porque a lo mejor lo nombró ella pero por el tema del robo de un televisor un telemedio negro una pava eléctrica un secador de pelo bueno, ese allanamiento se pidió y el juez lo dio. Debo haber dado negativo si no estaría preso. Así, en esos términos. Así que, a ver, los dichos de la señora de que no se hace nada si quiere viene y le muestro lo que el sistema hizo y inclusive muchas veces el juez no nos acompaña en el pedido de allanamiento. En este caso sí lo hizo. Nos dio una orden de allanamiento para entrar a la casa a esta persona que ella se indicó. Así que, a ver, si a la señora no le gusta el trámite o no le gusta el resultado yo lo lamento. No, 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 tuvieron un sujeto pero estuvo hace un par de horas nada más. No, no, nosotros no tuvimos a nadie aprendido porque nosotros estábamos con el tema del bebé ese día y no tuvimos ninguna persona aprendido con ese apellido que yo estoy viendo que se le allanó. Así que no se trata de esta persona. Bueno, le voy a comunicar a la señora para que se dedica. Pero, César, César, cualquiera que tenga alguna inquietud sobre el avance de una causa puede venir a la fiscalía que yo le dije lo que le dije el otro día que la fiscalía está abierta para la gente para dar información. Yo lo que no puedo entrar es en el puterío de lo que se dice. Vamos a hablar en términos claros, ¿no? De lo que se dice en una radio o en la otra, escuchar cinco radios a la vez para tratar de responderle a la gente lo que la gente cree que pasa. Cree, le digo, porque lo que él cree está muchas veces guiado por la opinión formada a través de lo que un personal policial le dijo de lo que le dijo y la verdad que yo estoy cansado de este tipo de cuestiones. Además, hemos formado causa contra personal policial y usted lo sabe cuando desarmaban una moto allá en zona Antártida Argentina porque la policía le dijo que no podía hacer nada. Los dos efectivos policiales están siendo llevados a juicio por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Entonces, la única manera de actuar correctamente para la ciudadanía es si tiene alguna inquietud sobre lo que pasó con su denuncia venir y ver qué pasó. Correcto. Venir acá a la fiscalía que la fiscalía está abierta para ver qué pasó y si tiene algún dato de elemento o algo para aportar de quién sería el autor le vamos a tomar una declaración acá también lo vamos a mandar a profundizar. Yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Lo que yo no puedo hacer es salir a contestar a la radio lo que la gente dice porque la verdad que eso primero, no tengo la posibilidad de escuchar cinco radio a la vez porque tendría la suya la de Danilo la del otro impresentable que no me acuerdo cómo se llama ahora usted sabrá quién es y no puedo no puedo estar en esa en esa tessitura. Lo entiendo. Bueno, doctor, simplemente le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. La última pregunta que quedó pendiente en cuanto a la chica abusada en la asignia ¿cuántos años tiene la chica? Trece. Trece años. Trece años. Trece años. Abusada no, bueno, con un intento de abuso. Intento de abuso por parte de su abuelo. Le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido gracias por este momento. Le pido por último repito si anónimamente alguien quiere aportarnos nos puede aportar datos sobre la madre del bebé es la parte que lo que más nos preocupa del turno en este momento es eso de lo que estamos trabajando actualmente porque el hecho más grave que tenemos. Le agrego además que si cualquiera no lo quiere hacer en policía no lo quiere hacer en la sede fiscalía ni lo quiere hacer en la radio personalmente conmigo con todo gusto me sumo a esto porque la verdad que quisiera verlo en cara a la persona autora de este tema. Le agradezco que sea un canal también el suyo. Gracias hasta acá un momento el doctor Hernán Granda unidad fiscal ocho ganadero